Aplausos 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 Eplaus ¿Es algo determinado en la vida? La vida es tan corta El día y el día Y solo te daré un golpe ¿Puedo haber más? ¿Puedo haber más de antes? ¿O podría haber más de antes? ¿Puedo haber más de antes? Si me muero am00 ¿Puedo haber más de antes? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Y hasta luego ir a mi amor? El espíritu sigue A seguir ¡Adiós! I used to be frightened of dying I used to feel that was the end But that was before I'm not scared anymore I know that my soul will transcend I may never find out the answer I may never understand why I may never prove what I know to be true But I know that I still am true If I die tomorrow I'll be alright Because I believe After you know The Spirit carries on Move on, be brave Don't weep in my grave If I am no longer here Please never let Young man raving up me Desiring feelings Safe in the light that surrounds me Free up of the fear and the pain No one still in mine Has helped me to find Dominating my life again They told me I'm still I finally feel I finally feel At peace with the girl In my dreams And now that I'm here It's perfectly clear I found out what all this is If I die tomorrow I'll be alright Because I believe And after we're gone The Spirit is dead Is yours Grazie